Amigos, seguimos en la huella del canto a lo poeta y en este viaje ha llegado el momento de hablar de nuestros fieles y esenciales compañeros los instrumentos el guitarrón, la guitarra traspuesta y el rabel son quienes musicalizan las poéticas décimas de nuestra tradición los invito a conocer en décima de finel del poeta, del cantor cual campesino pastor canta el crino del rabel como la abeja la miel tiene su dulce misión para sabia construcción en cuerpo y alma dispuesta con la guitarra traspuesta y el chileno guitarrón estamos acá en santiago en la quinta normal y vamos llegando al taller del maestro constructor Pablo Castañeda de sus manos han nacido guitarrones, rabeles, guitarras que peregrinan por todo Chile difundiendo nuestra tradición Pablo gracias por recibirnos y bueno quería yo preguntarte primeramente ¿cómo nace en ti este oficio de cómo nace en ti este oficio de construir instrumentos tradicionales? claro bueno yo empecé con, hice un curso de construcción de una guitarra con don Anselmo Jaramillo y él bueno es conocido en el medio y entre los guitarrones, los guitarroneros sobre todo porque él lleva mucho tiempo construyendo guitarras, guitarrones, rabeles ¿qué características tú adviertes acá en el guitarrón chileno? bueno un instrumento bien especial, bien único tiene un poco de hartos instrumentos antiguos bueno algunas cosas están a la vista por ejemplo estas cuerdas laterales los diablitos los diablitos los diablitos la cantidad de cuerdas que tiene que bien peculiar son 25 cuerdas en la mayoría ¿qué diferencias tú adviertes entre los guitarrones antiguos y los guitarrones actuales? bueno antiguamente se hacían con maderas que no eran las más apropiadas los mismos constructores no eran especializados luthieres o constructores de instrumentos eran carpinteros que se aficionaban a la o por necesidad ellos mismos los mismos cantores a veces construían sus propios instrumentos claro y ocupaban maderas que no eran las mejores ahora se ocupan maderas de mejor calidad específicas para cada parte del instrumento por ejemplo este guitarrón es entero de lingui una madera chilena para cuerpo por ejemplo para mango anda súper bien pero la tapa por ejemplo la tapa armónica no es una buena madera para... como resonador este por ejemplo que lo hice hace poco tenemos una madera de pino oregón canadiense que es de mucho mejor calidad otro tema es el tema de las clavijas por ejemplo antiguamente se usaban las clavijas de madera tiene sus pros y sus contras el hecho de que sea de madera hace que sea más liviano más liviano más liviano y a la hora de tocar jornadas largas no se cansa tanto eso es algo bueno algo malo es el tema de la afinación es un poco inestable con los cambios de temperatura se modifica más rápido el encordado también ha cambiado bueno antes era todo se usaba la cuerda de... de tripa de tripa ya o el metal o el metal que eran alambre tú me decías que eran cuerdas de tripa se dice se supone que eran de tripa de... de intestino de... de gato de gato esas parece que son las mejores o también se usaba el cuero para los trastes el cuero para los trastes ya también se usaban cuerdas de guitarra o sea de... raquetas de tenis sí sí de esas yo he visto algunos guitarrones antiguos con esas cuerdas claro pero la cuerda de nylon de guitarra la tradicional que se ocupa ahora es... es buena claro suena... responde bien y al parecer se... se asemeja harto al sonido antiguo de la tripa Pablo me gustaría que nos hablara sobre el proyecto que hicimos en realidad sobre los guitarrones antiguos esas réplicas claro incluso hay un guitarrón ahí que es de mi familia que quedó muy hermoso bueno todos quedaron muy hermosos pero cuéntanos tú de ese proyecto ese proyecto lo hicimos con... con don Anselmo con Rodrigo Escobar y con don Francisco hicimos seis seis réplicas del siglo XIX del siglo XIX sí y les tomamos medidas les sacamos fotos y los replicamos exactamente como eran ocupamos las mismas maderas el mismo tipo de ensamble tratamos de morar el barniz también las decoraciones el sistema de las clavijas quedaron iguales quedaron iguales este es uno de ellos por ejemplo este es un guitarrón que estaba en la facultad de artes de la Universidad de Chile cada uno de esos guitarrones tenía características bien únicas yo nunca he visto un guitarrón igual a otro siempre difieren en algo aunque sean del mismo constructor siempre tienen alguna diferencia hay algún adorno claro de partida por las necesidades del músico algunos les ponen espejos de adornos sí monedas algún signo especial puñales más destacados no sé dependiendo del estilo también del músico Pablo tú notas que hay un auge que el guitarrón está renaciendo realmente sí sí claro que sí cuando yo empecé no se demandaban guitarras y ahora cada vez más y gente joven sobre todo o gente mayor que ya lleva un largo recorrido en el tema pero hay mucho joven 20 años 25 años que están aprendiendo a tocar y necesitan un instrumento bueno yo quisiera hacer notar que hace poco hubo un bautizo de guitarrones allá en la Cruz de Mayo en Codegua y dos guitarrones fueron de tu construcción entonces claro eso muy importante dos jóvenes cantores sí y también sería bueno que habláramos sobre la guitarra sabemos que en el canto a lo poeta la guitarra se toca traspuesta pero la guitarra traspuesta no es otro instrumento sino que es la misma guitarra que todos conocemos pero además aquí hay un sello especial que le está imprimiendo Pablo que que es hacer la guitarra campesina la guitarra con clavijas de madera más pequeñita más acinturadita que nos puedes contar de eso Pablo con Isabel Mekis estamos haciendo una réplica justamente de una guitarra muy antigua campesina sí que tiene todas las características que usted nombra tiene clavijas de madera pequeñita y aquí la tengo veámosla esta guitarrita aún está en proceso pero ya está casi como se ve falta hacerle las clavijas pero ya está constituida y bueno aquí al gusto de Isabel le hicimos una roseta especial mantuvimos la forma de la guitarra original pero le hicimos algunas modificaciones como estética le cambiamos la madera la mejoramos pero básicamente la misma claro está basada en la guitarra campesina bueno Pablo quiero agradecerte no solamente a nombre mío sino que a nombre de todos los cantores poetas por estar haciendo este trabajo de construir y recuperar el alma de Chile a través del guitarrón del rabel y de nuestra guitarra y especialmente porque eres joven y tenemos aquí Pablo para rato así que te lo agradezco en el alma le agradezco al destino en verdad de haber caído acá porque me gusta es lo que me gusta hacer y que bueno aportar de alguna manera a todos a los músicos, a la tradición y continuar con esto ya que hemos conocido como nace un guitarrón de las manos de un verdadero artesano de la música hemos venido a uno de los lugares más importantes en la historia del guitarrón chileno Pirque donde conversaremos con dos destacados guitarroneros estamos acá con Juan Pérez y con nuestro amigo Hugo Reyes compartiendo nuestro canto a los poetas podríamos hablar del origen del guitarrón Juan pero si que de al tiro no me podéis juzgarlos yo creo que el guitarrón oye primero que nada creo que la viguela aquí tiene gran importancia para el proceso que tuvo el guitarrón porque la viguela tiene cinco cuerdas y yo pienso que de ahí el poeta tuvo como la necesidad de irlo formando de ir poniéndole más cuerdas de irlo formando las mismas ordenanzas los diablos y todo entonces podríamos decir que el guitarrón es chileno pero por supuesto por supuesto yo me he encontrado con varias ocasiones de estos niños que los entrevistan a uno y dicen oye ese sentimiento que van es chileno, no, no, no no saben, no saben lo que tienen y obviamente yo pienso que es la raíz pura y de hecho por eso también creo que los nuestros hermanos argentinos, uruguayos, cubanos se sacan el sombrero porque ellos dicen que esto es una orquesta es una buena respuesta el guitarrón bueno, Lázaro Salgado decía en un verso pues el guitarrón como orquesta bueno, yo observo aquí que el guitarrón tuyo, Juan tiene un espejo, por ejemplo podría decir que significa eso el espejo yo pienso que representa la claridad del canto la claridad y también la maravilla de lo que es el canto y lo que tú estás entregando y lo otro que la claridad del sonido y de las voces que entrega el instrumento es una de las cosas bonitas que yo encuentro que el poeta por ser en este caso yo que le puse un le puse un cáliz nosotros como cantamos a los divinos también tenemos nuestra nuestros signos acá tenemos la cruz, tenemos a Cristo y el alfa y el omega que significa al principio y fin el guitarrón chileno tiene puñales ah bueno, aquí está los puñales este también es chileno, pero lo que pasa es que como yo soy cantor a los divinos dije un día ¿por qué no puede ser que yo le coloque olivos a mi guitarrón? ahora con el debido respeto que se merece el guitarrón original y bueno, cada ordenanza es la voz máxima que puede entregar el instrumento claro, ahí están las cinco décimas y aquí están las octosílabas que son los ocho puentes oiga, toque el guitarrón y yo le voy a cantar una décima al tío Nantes nomás a él al hablar del instrumento me dirijo al guitarrón con su alambre y su bordón su sonoro es un portentón sin coordenanzas le cuento tres de a cinco, dos de a tres del clavijero a sus pies la entrastra dura elegante cuatro diablitos cantantes creo que valen un diez y a al 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 mundo y si alguna vez se interesan de aprender en él, muéstrenle la mayor importancia y la mayor entrega. La tradición dice que el guitarrón se bautiza. Mira, este guitarrón se llama Manuelito porque este guitarrón me lo hizo un gran amigo que se llama Manuel Basualto y tengo otro que también le puse de Santos Valdo que está en honor a Santos Rubio y a Osvaldo Ulloa, el Chosto. Y tengo otro que se llama Arturito que también ese me lo regaló un alumno mío que se lo hizo a puro bachete, pero suena increíble y ese se llama Arturito. El mío se llama Juan Manuel en honor a mi padre que fue uno de los primeros guitarroneros en Pirque, Juan de Dios y el otro en honor a Manolito Savera, que se llama Manuel Savera. Así que por eso le puse Juan Manuel, ya el nombre de mis dos viejos. Este guitarrón se llama Bernardino Guajardo, que fue un gran poeta, cantor a los divinos y a los humanos de siglo XIX y que era de mayo de la sexta región. Y hablando del guitarrón, no podemos dejar de hablar de los grandes guitarroneros que han habido en Pirque, que han marcado en una etapa. Yo alcancé a conocer desde niño como guitarronero. Fue al papá de Chosto en principal que alcancé a cantar un verso con él yo, con don Manuel y yo al cachemo que le decían. Y acá en Huengán teníamos a mi padre Juan de Dios, que fue el maestro de santo por allá en el año 58. Y el otro que conocí yo después fue a Chotito. Y de ahí viene ya sucesivamente aquí ahora el maestro que tenemos aquí, Juanito Pérez, Alfonso. Bueno, amigo Juan, amigo Hugo, muchas gracias por este momento de compartir el canto a los poetas y especialmente con nuestro guitarrón chileno. Es un agrado por Pachito y comerse el guasto para lo que mande. Estamos aquí nuevamente en la Chacarilla, tras la huella del canto a los poetas y ahora queremos conversar contigo sobre la guitarra transpuesta, la guitarra transpuesta y sus diferentes afinaciones. ¿Qué es esto de la guitarra transpuesta? Cuéntanos un poco en qué consiste transponer la guitarra. Como conocemos nosotros, como a mí me tocó conocerla a través de mi papá y muchos cantores mayores míos, el canto a los poetas en afinaciones campesinas o en afinaciones transpuestas, yo lo conocí así. Y para mí ha sido lo más hermoso que he podido conocer la diversidad de afinaciones campesinas. La tensidad de las cuerdas es diferente a la afinación que usan los músicos en otras músicas, universalmente. Los acordes se hacen diferentes porque la afinación es transpuesta. Los músicos dicen que esta es una guitarra desafinada, es una guitarra que sí está afinada, con una afinación diferente. Yo conocí primero la afinación transpuesta como un por tres, que me la enseñó mi papá. Conocí la afinación que es esta, transpuesta como un por dos. Y también la tercera alta, la variante de la tercera alta, como la españolita. Son afinaciones que entregan para nosotros riqueza musical. Los oídos, los oídos de quienes escuchan poesía popular, tanto a los vinos y a los humanos, están acostumbrados a escuchar canto a los poetas con guitarra transpuesta. Y como que estorban el oído cuando aparece una afinación universal en el canto a los poetas. Yo pienso que es como que está cojeando, porque no lo estamos haciendo bien. Yo me he preocupado de poder conservar la pureza del canto y conservarlo sin distorsión. Enriquecerlo con las melodías. Sí, cada uno pone su estilo, pero sí la guitarra debe ser transpuesta en diversas afinaciones. Eso es parte de las leyes del canto. Es que la ley del canto se estudia conociendo a los cantores, conociendo a los más viejos, visitando una novena. Bueno, podríamos escuchar entonces alguna décima con esta afinación, con la común por dos en este caso. Entonces podemos ocupar un aparato para poder achicar un poco la guitarra y amacelar. Para poder achicar otra melodía. A lo divino o a lo humano, como quiera. Como sea su cariño nomás. Póngale nomás. A lo humano yo creo, mejor más. Estoy tan enamorado de ti, mi perla preciosa. Estoy tan enamorado de ti, mi perla preciosa. Que siento no sé qué cosa cuando no estoy a tu lado. Ya no sé lo que es sagrado, mi placer todo es dolor. Sin tu rostro encantador, créeme que desespero. Tanto es lo que a ti te quiero. Ángel mío de mi amor. La afinación es un toquío muy sencillo, fácil de hacerlo, la de tres vocablos. Hermosa entonación, realmente hermosa. Para cantar a lo divino y para cantar a lo humano. Bueno Arnoldo, ¿podríamos mostrar entonces otra afinación? Con otro toquío. Sí, sí, podríamos mostrar otra afinación. Ya está. Tenemos una guitarra por aquí. Ah ya, vamos a escuchar otra afinamiento. Esta es puesta como un portré, muy usada para el canto de los poetas. Yo la aprendí en aquellos años, desde muy niño de mi papá. Él la practicaba mucho. Pues iba a ser una décima en esta afinación para cómo suena. Claro que sí. La juventud es talento, la juventud es riqueza. La juventud es talento, la juventud es riqueza. De la gran naturaleza soy el mejor elemento. Soy el sonoro instrumento, la memoria del cantor. Del capullo soy la flor y del mundo su destino. Por un encanto divino soy el fruto del amor. Y bueno, Arnoldo, yo te quería preguntar ahí cómo va la afinación, cómo afinas tú la guitarra y cómo igual las cuerdas ahí para que pudieras ilustrarnos en esta parte. Bueno, esta afinación aquí está más baja la guitarra que cómo debería estar. Pero por ejemplo, alguien que quisiera acompañarla en sol, teniendo base la guitarra universal, deja igual la cuarta cuerda. Y esa sería la base para que la guitarra quedara en sol. Y afinamos la primera, la bajamos en el segundo espacio. Es a mi manera afinar. Presiono en el segundo espacio la primera. Ya. Después me voy... Como la primera ya está afinada... Afino la segunda. Me salto dos espacios. Más o menos así. Y la quinta la afino haciendo en este caso el sol. Y la sexta la iguala con la cuarta. Ya. ¿Hay afinaciones que tú crees que serían realmente chilenas? En el fondo también hay afinaciones que traspasan la frontera de esta traspuesta. Pero hay afinaciones de esta misma traspuesta como un por tres. Es una afinación que se ocupa mucho acá en la zona central del país. En el canto de los poetas. A ver, díganos la verdad, amigo Arnoldo. ¿Cuántas afinaciones sabe usted? Yo no sé mucho en realidad de afinaciones. Soy bien humilde en este tema. Pero... ¿Sabe treinta y nueve nomás? Claro. Hay una cuarta... La última cuarenta no la quiero aprender. No tranza conmigo el aprendizaje de la cuarenta. Porque al que aprende la cuarenta afinación se la lleva el diablo. Así es. Entonces, ¿qué? Claro. Solo treinta y nueve. Solo treinta y nueve nomás. Esa es la receta. Bueno, muchísimas gracias, amigo Arnoldo, por esta pequeña clase de guitarra. Con gusto, pues. Con gusto. Bien, para cerrar el capítulo de los instrumentos, hablaremos sobre el rabel. Nuestro rabel. Una antigua copla, dice, el rabel, para ser fino a de ser de verde pino, la viguela de culebra y el sedal de mula negra. Esa copla viene del siglo XII español. Nos habla de la historia de este instrumento que viene de un instrumento árabe, el rebad. Después de ahí se va desarrollando en la España medieval y llega a nuestra tierra. El rabel, entonces, es pariente del rabel español, de todas maneras, nuestro rabel chileno. Para describirlo, el rabel, si lo comparamos con el violín que tiene cuatro cuerdas, este tiene solo tres cuerdas. También se toca con un arco, pero es más pequeñito. El rabel es un poco más grande. El violín, podríamos decir, que tiene un sonido más grave, no tan agudo. Y se apoya acá en las piernas. Y se ha tocado tradicionalmente el canto campesino de la zona central de Chile. La tonada, el vás, incluso las cuecas también. Y el canto a lo poeta. En nuestro canto a lo poeta, probablemente nos dice la historia y los antiguos cantores que sería el primer instrumento que se utilizó para cantar la décima. Así que vamos a interpretar una décima contra él. No ha habido ni habrá delicia, que la que hay en la quebrada. Donde la flor olvidada, turba el sol con su caricia, turba el sol con su caricia. Donde la torta o la oficia, de doliente magdalena. Donde vela la verbena, la soledad del peñasco. Y donde un rubio chubasco siembra perlas en la arena. Ya floreció rosa y azar. Vuela paloma al palomar. Ahí tenemos una décima del canto a lo poeta, acompañada con el rabel. El rabel, como decía, se ha utilizado en el canto a lo poeta. Ahora, acá podemos decir que este rabel es de la zona de Santa Cruz. Podríamos decir que un rabel colchagüino. Su tira cuerda es de cacho de vacuno. Sus cuerdas antiguamente eran de tripa. Y el arco, sus cuerdas son de lecrín de caballo. Se habla que este instrumento fue muy popular. Y que en el canto a lo poeta, no solamente era para cantar a lo divino. Sino que también, dentro del canto al humano, la improvisación, los payadores, lo utilizaban. Por lo tanto, también se habla de rabelisto. El que toca rabel es rabelisto. Y una mujer que toca rabel sería rabelista. Hablamos también de que el rabel acompaña la melodía muchas veces. En el canto a lo poeta es el rabel y el cantor. Acompaña la melodía o hace alguna variante, algún acompañamiento de esa melodía. Y bueno, para concluir, vamos a tocar con otra entonación. La primera entonación, podríamos decir, que es más atonadada. Esta otra es más apuetizada. Así que vamos a tocar una décima por el amor. La segunda entonación, podríamos decir, que es más atonadada. Dame de tus manantiales, riquecencias florecidas. Dame la ilusión perdida y la miel de tus panales. Dame armoniosos, sendales, tus encantos primorosos. Dame un minuto en tu vida y esos labios tan sabrosos. Dame un minuto en tu vida y esos labios tan sabrosos. Dame un minuto en tu vida. Dame un minuto en tu vida. ¡Gracias!